Hola, mi nombre es Camila Rojas del séptimo B y hoy vamos a hablar de los derechos y deberes de los alumnos dentro de la Escuela Aviador Dagoberto Godoy. Te invito para que conozcas y cumplas el manual de convivencia para que seamos el mejor colegio de la comuna. Llegar a tiempo a la escuela siempre. El horario de ingreso es a las 8 horas. Además cumplir y respetar los horarios de regreso a la sala después de cada recreo. Hola chiquillos, yo les quiero aconsejar que no lleguen tarde a la escuela porque se pueden perder en el inicio de la clase o cuando vayan a hacer una prueba o guía no van a saber lo que hay que hacer. Asistir a clases siempre y justificar las inasistencias a la escuela con certificado médico. Mi consejo es que asistan a clases porque es fundamental aprender y si no venís a clase no pasáis de curso. Seguir las orientaciones del profesor respecto a sus aprendizajes y mostrarles el debido respeto y consideración tanto verbalmente como de forma gestual o por redes sociales. Chiquillos, yo les diría que respetemos a nuestros profesores y los escuchemos porque ellos nos enseñan muchas cosas y nos dan ideas y nos forman para ser alguien más en la vida o ser un profesional o cosas así. También yo diría que los respetemos porque ellos nos están enseñando y nos están dando valor y nos están dando una base como para ser profesional o alguien en la vida. Demostrar modales de cortesía y ser respetuosos con todas las personas y emplear lenguaje correcto entre sus pares y adultos, incluyendo internet. Y es bueno tener buenos modales porque hacen que te respeten, seas una mejor persona y tengas buenos amigos. No discriminar a nadie por razón de raza, nacionalidad, sexo, condición social, intelectual, física o sexual. Hola amigos, te voy a dar un consejo de no discriminar en la escuela. No debemos discriminar por el color de su piel, ni sus características, ni su forma de ser porque los vamos a dejar sentir mal y vamos a ser malas personas y si los dejamos sentir bien vamos a ser mejores personas. No realizar fuga interna, salir de clases y permanecer en otras dependencias de la escuela de manera furtiva o salir de establecimientos sin autorización por la puerta o saltando rejas o paredes. Chiquillos, yo les aconsejo que no se fuguen del colegio porque hoy en día hay mucho peligro en las calles y segundo, no cumple con las normas del colegio.